No es cierto de la adhesión del paro convocado por las asociaciones, en el día de ayer, no es cierto, el acatamiento fue de solo un profesional, esto de acuerdo a los informes que elabora personal en función, no es cierto, de la encuesta de cada profesional sobre su adhesión o no al paro, lo que da un porcentaje de 1.2%, tengo que manifestar que tengo el parte diario también del programa de estadística en relación a la cantidad de consultorios programados, no es cierto, y se han cumplido todos los consultorios que estaban previstos para el día de ayer, salvo los que por motivos de licencia profesional, no es cierto, no se realizaron. Con respecto al día de hoy, la adhesión es de 3 profesionales, el porcentaje, no es cierto, de adhesión en consecuencia es de 3.6% de los profesionales y bueno, la actividad está desarrollando dentro de las situaciones normales en cuanto a la atención de consultorios. ¿Estas ausencias de qué sectores son? En realidad, no es cierto, la mayoría de las ausencias, tanto la de ayer como la de hoy, corresponden en el servicio de cirugía, con lo que incluye la parte también de anestesiología, que es el único servicio, digamos, que no ha tenido tampoco carencia de profesionales, ha habido otros profesionales que han desarrollado la tarea y lo que en general, no es cierto, las prestaciones que había que hacerse hicieron. Bueno, que pareciera que a nivel provincial también en ese sector es donde se están dando las mayores ausencias, ¿no? Bueno, por ahí puede ser una situación relacionada también, no es cierto, fundamentalmente con el tema de quienes están al frente de las asociaciones, no es cierto, que son cirujanos, entonces creo que puede ser esa la situación particular en relación a esto. Obviamente que nosotros tratamos de que, en este caso, ¿no es cierto?, como se trataba de una medida que no estaba homologada, de que se desarrolle lo más naturalmente la situación, previendo fundamentalmente la cobertura de los servicios esenciales para que no haya inconvenientes en relación a la atención de la población, y en esto también tengo que reconocer y agradecer a los profesionales que tienen la predisposición, ¿no es cierto?, de no dejar descubiertos estos sectores, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.